Muy buenos días a todos. La Coya 6365 para ver la actualización semanal de este edificio. ¿Qué ha pasado a este edificio? Primero, vamos a ver. 420 unidades a este edificio, 48 plantas. Estamos aquí a la semana de 27 de junio hasta el 4 de julio. ¿Y qué ha pasado esta semana? ¿Todavía vale la pena de invertir en la Coya? Vamos a ver. Esta semana tenemos a este edificio, para acuerrarse que ustedes, aquí tenemos 420 departamentos en total, 48 plantas y 11 departamentos por planta. Esta semana tenemos solamente, señores, 12 departamentos para vender. Tenemos muy poco inventario, tampoco en la Coya que en otro edificio. Es difícil de encontrar una parte de su sueño. Es por eso que ustedes necesitan un profesional que hace un análisis porque hay de todo. Hay de todo por los precios. Al precio que estás arriba, al precio que estás abajo, al precio que estás al mercado. Ustedes necesitan un profesional. Señores, escucha, porque antes que yo empiezo este reporte, hay una cosa muy importante que ustedes deben saber. El precio que está listado no es especialmente el precio del mercado. Yo voy otra vez. Entonces, el precio que está listado no es el precio siempre del mercado. Lo que quiere decir, sé que ustedes necesitan un profesional para ayudarlo. No tienen miedo de ver todos los precios que están sobre precio, porque siempre es así. Siempre era así. Ahora se nota un poco más porque los precios son un poco más altos. No te preocupes. No estamos todavía en el precio de la California o todavía no estamos en el precio de Nueva York. Entonces, además que ustedes saben que California o Nueva York, nosotros no tenemos la taxis. Para tener más detalles de esto, clica en My YouTube Channel. Abónate a la cadena de YouTube. Te vas a ver. Hay bastante análisis que nosotros demostramos donde está la taxis y qué consecuencia que tienes directamente. Vamos a ver por el momento este edificio porque estamos acá por eso. Aquí está. 12 departamentos para vender en el edificio esta semana, que es muy poco. Hay un nuevo, el 4309, que son dos habitaciones, dos baños, que está al precio de 1.346. El pie cuadrado está listado a 1.55. Y está, señores, para la venta. ¿Ustedes se acuerdan? Yo le dije, 420 departamentos en total en el edificio. Solamente 12 para vender con el nuevo de hoy. Vamos adelante con la renta. La renta es muy buena ahí en La Coya. Hay un movimiento. Igual si hay más departamentos listados, por suerte. ¿Por qué? Porque hay imagen y hay gente que se puede ver cuando tú quieres alquiler un departamento o que ustedes quieren alquiler su departamento. Aquí, al momento, estamos aquí en el análisis que nosotros vamos. Vamos con un análisis detallado porque, otra vez, el precio listado no es el precio de alquiler o de venta. Y todos los precios que ustedes se pueden ver a bastante página web que puede existir ahí en la web, de Trulia, Tecilo, de lo que sea. Este no reemplaza, el artificial intelligence tampoco, no reemplaza un análisis personal que nosotros te podemos hacer. Continuamos con esto, 36 departamentos para alquiler. Tenemos 1, 2, 3, 4 departamentos nuevos. El 3706, una habitación, un baño. Precio, 5,000. Precio del pie cuadrado, 4,34. Estamos un poco más arriba del precio promedio. 2, 2, 2, 07, una habitación, un baño, 7,500. Acuérdate, señores, lo que yo estaba diciendo a las video precedentes. Si usted le pone su departamento para alquiler, sobre el precio de lo que vale, ¿qué pasa? Usted le ayuda al vecino a alquilar su departamento. Simplemente esto. ¿Y qué pasa? El tuyo se queda más hacia el mercado. ¿Por qué? Porque el agente profesional, ¿qué hace? Hace el comparable y toma el tuyo, que si estás a la misma línea o la misma planta, o una planta diferente, uno más abajo, más arriba, poniendo el precio que está listado sobre precio con el precio del suyo que está en el mercado para demostrar que es mejor de alquiler resto que está al precio en el mercado. No falta poner un precio, señores, a ver lo que toca. No. A ver, lo que toca no funciona porque los números no tienen idioma. Los números todo el mundo lo entiende igual si no habla español, si no habla inglés, si no habla el francés, si no habla el italiano, lo que sea. Son los números. Y los números todo el mundo puede analizarlo de cualquier país que de dónde viene. Continuamos, 7500, 5.67 con este 2105, una habitación, un baño, 3200, estamos a 4.69 el pie cuadrado. El 3609, una habitación, un baño, 5600, 4.87 el pie cuadrado. Uno, apartamento pendiente. ¿Ves la actividad que tenemos aquí en la colla? ¿Ves cómo es la actividad? Mira, mira, tenemos nombre de línea de actividad que hay para alquiler. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve departamentos se movieron o precio o rentado o nuevo o bajando. Entonces, ¿cuál estamos? Pending, pending 2606, una habitación, un baño. Estaba el precio de 3.300, lo bajaron solamente de 100. 100 dólares. Ahora está pending. ¿Qué quiere decir pending? Que hay una oferta que está aceptada, que el dueño ha aceptado, que está en el proceso para alquilerlo. 125 días, 4.69 el pie cuadrado. Vamos continuando con esto. Expirado, 30.11, una habitación, un baño, era el precio de 4.200, lo bajaron a 4.000. No es suficiente. La prueba es de acá. Es expirado y no se ha alquilado. Estábamos a 152 días en el mercado. Es inadmisible. Yo lo veo, perdona, inadmisible. ¿Por qué? Porque estamos ahí casi, casi seis meses, estamos hablando de cinco, con un departamento que ahora no está alquilado. Ya hemos perdido cinco meses de alquiler. Inadmisible. 4.95 el pie cuadrado. Cancelado el 4504, no lo sabemos por qué. Se ha quedado solamente seis días al mercado. Estaba el precio de 4.500. Seguramente que el dueño ha cambiado su opinión. Uno cancelado, este el 4504 y dos alquilado esta semana. 4309, dos habitaciones, dos baños. 6.000 estaba el precio listado, lo bajaron a 5.905.13 el pie cuadrado, un poco más de lo que puede valer. Pero se ha alquilado, debe estar en un apartamento bonito. Y aquí mismo se ha quedado 172 días. Sería mucho mejor al principio de hacer un análisis bueno, un análisis completamente muy bueno. Y ver exactamente lo que se puede hacer con este. El otro 3309, dos habitaciones igualmente. 5.600 está alquilado a 5.100 cuando bajaron el precio. También, pero este, muy, muy buena. Yo felicito directamente a la gente de Bienes Reyes. Se ha quedado un día en el mercado. Estamos a 4.43 el pie cuadrado, que es el precio promedio de la COIA. Señores, lo que quiero decir, sé que... Ustedes si quieren comprar un departamento. Ustedes si quieren vender su departamento. Además, si quiere alquiler un departamento o alquiler su departamento. El mejor. Vas a la página web directamente de la COIA. www.acoyareport.us Te vas a dar cuenta exactamente de lo que pasa, de los precios y los precios realmente del mercado. Clica en mi cadena de YouTube. Estamos haciendo reporte cada semana de este edificio, pero de bastante edificio. Así para que ustedes tienen la idea de lo que valen los departamentos. No vendes tu departamento sin un análisis personal, señores. Muy importante. Aquí tú puedes también llamarme, mándame un texto o directamente mándame un WhatsApp a mi número de teléfono personal. 786-603-0184 Guys, ustedes tienen todas las herramientas. Yo estoy aquí para apoyarte. No necesitan. Vas a mi cadena de YouTube. Clica en la cadena de YouTube. No hay solamente reporte de los edificios. Hay también directamente reporte de lo que pasa con las tasas de intereses. Lo que pasa si ustedes quieren hacer un préstamo para comprar su departamento. Y que es sobre extranjero, que no vive en Estados Unidos. ¿Es posible? No es posible. ¿Cómo funciona? Yo puedo hacerlo. Vas a la cadena de YouTube. Hay más tantos videos donde tú puedes verlo directamente. Gracias para mirar este video. Abónate. Clica en la campaña. Así te vas a recibir una noticia. Cada vez que yo pongo un video en línea y así tú puedes quedar al tanto de lo que está pasando. Si no quieres andarte hoy porque tú dices que puede ser que voy a esperar. Aquí por lo menos tú estás al tanto. Y tú puedes dar un análisis del momento exacto que te conviene para invertir ahí o para tener tu parcel aquí de Miami, aquí en el paradiso. Te espero aquí la semana que viene. Clica en Subscribe, clica en My YouTube Channel. Nosotros vamos a hacer todo el reporte igual cada semana. Entonces clica en My YouTube Channel. Abónate. No necesitan. Si tú quieres hacer un análisis personal, no necesitan. Pónete en contacto con nosotros. Gracias por admirar este video. Y nos vemos. Gracias por ver el video.